Pam 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 Aquí estamos un día más, muy buenas y bienvenidos al Santiago Bernabé Bienvenidos a mi canal, aquí estamos en la esquina de la Torre B Hoy 22 de Agosto de 2022 Vamos a dar la vuelta y vamos a entrar al interior Tenemos novedades, tenemos novedades, ya os lo digo No zapeis, no cambiéis de canal Venga, vamos con el vídeo Ay, que cansado Bueno, aquí estamos, vamos a empezarlo a vuelta como siempre por la esquina de la Torre B Aquí en la parte de las patitas de la araña de nuestra queridísima Torre B de Bernabéu Que en un futuro este estadio se llamará Don Florentino Pérez Y aquí tenemos toda la fachada sur donde han colocado hoy la más Pero eso es al final de la vuelta Así que no nos adelantemos a los acontecimientos No hagamos spoiler Y vamos a ver que nos avanzan en esta parte, en esta esquina Entre Concha Espina y Castellana Donde vemos todas las conexiones, prácticamente todas las conexiones Aunque en la parte superior ahí vemos como están colocando otra de ellas Y aún así faltarían dos más Que sean totalmente visibles ahora mismo al ojo humano Y que próximamente, dentro de muy poco, veremos también como Colocan más conexiones entre los soportes verticales Ahí vemos también la parte interna de la estructura de la viga corona a su paso Por Concha Espina, Torre B y Castellana Donde vemos también como asoman esas escaleras Como hace poquito hormigonaron en toda la parte del suelo Y donde poco a poco incrustan en piezas Para seguir formando toda la parte de la viga corona a su paso por esta zona de aquí Plaza de Lima, Torre Europa, autobús de la EMT Y seguimos Vale, nos adentramos en el misterioso mundo de la esquina de la Torre B Donde asomamos un poquito el móvil por encima de la valla Nunca a través Para ver todos los materiales Todo lo que están haciendo a través de la valla No sé si me estáis escuchando bien Pero os estoy hablando, no os preocupéis porque os estoy hablando Mientras tanto, vamos viendo imágenes Aquí están los pedazos de cracks Trabajando en la zona como hemos visto En el principio del vídeo Como están colocando esa conexión en la parte entre soportes verticales Y qué gusto que dé la sombra, qué gusto que dé la sombra Vamos a ver si han reparado ya nuestra zona dañada Pero no, hoy me acostaré otro día más a la camita deprimido De momento sigue todo prácticamente igual Sabemos que están trabajando mucho en la instalación y la colocación De las piezas en la viga corona Sobre todo en la parte superior En la parte de los accesos para el restaurante Y la grada y viceversa Y donde aprovechamos este camino para hacer nuestra charla habitual En este caso hablaremos de Casemiro Ya sabéis, hoy ha sido la despedida de Casemiro Ese 14 que por cierto El partido del otro día quedó 1-4 1-4 que si lo juntáis Si quitáis el guión del medio Queda 14 El dorsal que tenía Casemiro Así que el Real Madrid quedó así apuesta En honor a Casemiro Pero bueno, la historia es Echéis de menos a Casemiro Es verdad que llevamos un partido sin él Pero el brasileño va a hacer falta en estos partidos Hay mucha gente, muchos madridistas Que están muy dolidos con la marcha del brasileño Pero para mí Lo llevo en el corazón Ha sido un madridista Y donde vaya, le querré Y las puertas del Santiago Bernabéu El futuro Don Florentino Pérez Siempre estarán abiertas para él Bueno, y para su familia también, si quiere Venga, venga, avanzamos un poquito más Llegamos a esta sombra del árbol Y nos paramos como todos los días Justo antes de llegar al Montículo de Honduras Para ofreceros esta pedazo de panorámica De toda la parte de la Viga Museo Viga Corona Aquí en Castellana Donde mirad Cómo han evolucionado con los trabajos De ese inchuminiscente En la cara externa de la Viga Museo Ahí está ¿Veis el contraste, no? Poco a poco va llegando a la parte de la torre Y mirad cómo está el contraste de lo seco ya Y lo mojado Lo mojado es lo reciente Y lo seco lo ya instalado desde hace, pues bueno X horas, X días, X años Y vemos cómo siguen trabajando En lo que decíamos antes En la instalación de las nuevas piezas Para la confrontación De la estructura de la Viga Corona Aquí a su paso Porre, Castellana Venga, venga, seguimos Seguirán demoliendo la plataforma Que tenemos justo debajo de la Viga Museo Bonita incógnita, JR Va, va, va Llegamos, llegamos Un poquito más Llegamos a Honduras Venga, venga, que puedes Va, va, va Un poquito más, un poquito más Venga, vamos Ya estamos aquí Vamos allá Un saludo para todos los hondureños Un saludo desde Madrid Viva Honduras Ojo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues tenemos estas piezas rojas Se parecen filtros de aceite Pero con el capullito rojo En esta zona de la esquina de la Torre C Ya prácticamente abandonando Castellana Donde siempre me asumo Para ver todo el material que hay en la zona Y sobre todo lo que hay Son aislantes y lana de roca Que lo vamos a ver desde el interior Pero que se va a ver bastante bien Ya el contraste De esa forma opaca Que va dejando esa instalación De lana de roca Y de aislante En la esquina de la Torre C Toda esta parte de la esquina Donde ya sabéis Que las cubiertas van a tener tres capas Y la segunda En este caso Que es la que están instalando En la parte de la esquina de la Torre C Es con el aislante que tenemos Y que hemos visto durante todo este tiempo Todas estas semanas Aislado Perdón Aislado Sí Como es aislante Claro Ha copiado en esta esquina de aquí Donde Ya sabéis Ahí vemos aislante Tenemos un montón de aislante También ha copiado Justo detrás de esta caseta Que siempre vemos Donde alzamos un poquito la mirada Y vemos Cómo siguen completando Esas conexiones Entre los soportes verticales Ya instalados En este caso Van por aquí Y que también vemos Ahí al fondo A ver si Ahí lo tenemos Mirad Cómo esos andamios Entre las caras internas De esas mensulas De esas costillas Clásicas del Perdón Típicas del Classic Barnabéu Vemos cómo Gracias a esos andamios Colocan las bandejas Para la futura colocación Del cableado En toda esa zona de ahí Ahí lo vemos Vamos allá Desde el Cabo de Gata Hasta el Cabo de Finisterre Hay que ver cómo está la gente Con JR ¿Están demoliendo la plataforma o no? The platform in the night No sé molto ben Pero ya sabéis que en esa zona Fue demolida Toda esa parte más cercana A la fachada Y que tampoco llevo viendo Durante todos estos días No llevo viendo ningún pica pica No llevo viendo ninguna excavadora Con el martillo eléctrico Perdón Con un martillo perforador Para picar Así que No sé yo Si han demolido simplemente Esa parte de ahí Y ya está Simplemente por el tema De las conexiones inferiores Para los soportes verticales Pero venga Por cierto Os dejo aquí el QR Por cierto Si queréis venir al Tour Por cierto Si queréis ahorraros 3 euros por entrada Por cierto Si queréis venir a ver el Bernabéu Tenéis que capturar Este código QR Para que os ahorréis 3 euros por entrada Buy online Y save 3 euros por ticket Para que te ahorres 3 euros por entrada Así que aquí te lo dejo De nada Hay que facilitar todo lo que se pueda Toda la gente que quiera venir Hay que facilitarlo todo Al igual que No puedes estar aquí Pues no te preocupes Porque desde aquí Te voy a hacer yo Que estés aquí Aquí Viendo todo esto Porque me encanta Porque mira como está Mira como se ve Toda la esquina de la Torre C Que bonito Modo gran angular Si, si, si No me des el like a mí Si no quieres Pero dáselo al móvil Por esta pedazo de panorámica Sobre todo Esta esquina de Torre C Porque a mí me parece Particularmente La mejor panorámica De todo el Santiago Bernabéu Porque se ve Toda la parte de Rafael Salgado Que es preciosa Toda la parte de la corona El museo Las vigas Las gruelas torres Ey, 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 ey Mirad como va la instalación De la chapa Ahí en el En la parte interna De la estructura De la vieja corona Donde poco a poco Van instalando Más chapita Para seguir formando En un futuro El suelecito Y poco a poco Van despacito Pero con buena letra Así que Bueno, 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 bueno Hace una semana Ahora mismo pisaba yo aquí Y me caería Y mirad Ya han colocado Todo el ¿Cómo se dice? Hormigón Cemento Ya han colocado Todo el cemento En esta zona Ya han terminado De modificar Esas canalizaciones Y cómo han hecho esto Para que se quede La línea igual Wow, flipante Lo estoy viendo de lejos Ya Lo estoy viendo de lejos Y estoy flipando Todas las lamas Todas las lamas Que hay en la fachada norte Creo que no lo había grabado Pero Estoy flipando In the night Pero totalmente Ahí tenemos Toda la esquina De la torre C Abandonamos Castellana Hasta luego Castellana Tenemos toda la parte De Rafael Salgado De Rafael Salgado Empezaron a colocar Las barandillas fijas Y que aún Falta todavía mucho Por rematar A día de hoy No está del todo listo Pero es que mirad Mirad, tío Es que es precioso Me vais a decir que no Y es que Si ya no es por el móvil Si no es por mí El like Por lo menos Dejad el like Por las lamas Uy, uy, uy Que me pilla Por la preciosidad De las lamas Por favor Es que no pido otra cosa Simplemente un like Estaba yendo por la acera Pero no No, no, no Tengo que venir a ver Esta belleza Tengo que venir a ver Esto, por favor Madre mía Qué bonito Por favor Está a punto de pillar Prácticamente ya La fachada sur Vaya batalla Entre los fondos Madre mía Madre mía Madre mía Lo que estoy flipando In the night En este caso Es in the day Porque es de día todavía Pero ya sabéis Que lo digo mucho In the night Y aquí tenemos Todas las lamas Totalmente puestas Instaladas Todavía con las pegatinas Puestas Parking Aquí en la fachada norte Las únicas Que no tienen Las pegatinas Están aquí Las primeras Que pusieron Y que ya sabéis Que tenéis El ejército de lamas Todo el ejército De lamas Que tenemos ahora mismo En nuestra lente En nuestro focus De la cámara Donde vemos Que tenemos Un total de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Armarios Allá al fondo Tenemos otro aquí Tenemos otro aquí Con otra lama Otras lamas Y yo creo que mañana Se van a poner las pilas Porque se está montonando Se les está acumulando El trabajo Y verás tú Que al final Las lamas En vez de ponerse En la fachada Se ponen en el suelo Ahí al fondo También que vemos Que vemos Que vemos J.R. Dinos Que vemos Ahí tenemos Más lamas Para la fachada En este caso El andamio Uy el andamio El armario Que tenemos vacío A la izquierda Ya no está Simplemente tenemos El llenito Ahí en la parte derecha Y tenemos A las plataformas Que parece Que están cerciorando Están comprobando Que esté todo Requete Chupete Esté todo bien Y puedan seguir Colocando las lamas Mañana Luz verde Para seguir colocando Lamas Vale, vale Pasa Te dejo pasar Pero quítate del medio Alejo Avanzamos un poquito más Me da pena Porque estamos dejando Rafael Salgado Y me gusta esta calle Pero bueno No os preocupéis Porque mañana Volveremos a estar Yo estoy aquí todos los días Quien quiera contactar conmigo J.R. Al teléfono Ya sabéis No hace falta que sea Al teléfono Estamos aquí En el Santiago Bernabéu 24, 7 24 horas todos los días Los 7 días de la semana Los 365 días del año Aquí estamos En la esquina de la torre Vemos como empieza ya A asomarse Vemos con mucha claridad Toda la instalación De la chapa En la parte de la esquina De la torre De La decima cuarta Por supuesto Y hemos visto Que a la vez Que instalaban Esas conexiones Entre los soportes verticales También estamos viendo Como están empezando ya A instalar esas cruces Entre los soportes Ya sabéis Cruces de refuerzo Que han ido colocando A todos los soportes verticales A todas las conexiones Entre los soportes Que han habido Que hay Y que van a ver En todo alrededor Del Santiago Bernabéu Llegamos a la esquina De la torre De este modo gran angular De Padre Damián Y Rafael Salgado Donde abandonamos Ya Rafael Salgado Definitivamente No os pongáis tristes Luces Encendidas Parece que están probando Parece que están Eh Si probando La luz Para que esté todo bien Tenemos novedades Ya os digo Que tenemos novedades Mientras tanto Seguimos Avanzamos Torreón Norte Torreón Norte Donde vemos Una plataforma Que está trabajando En uno de los descansillos De aquí Del Torreón Norte Parece que siguen Soldando en la zona Donde otra cosa Novedosa En el día de hoy Es que mirad Como ha avanzado Ese muro De contención En la parte inferior Del Nuevo edificio Aquí pegando A los torreones Y es brutal Porque han avanzado Muy rápido En esa zona Hemos visto Trabajos ahí Pero no hemos visto Tan rápidos como este Abandonamos Un poco a poco La parte de acceso Al Tour Bernabéu Llegamos aquí Donde esta imponente Grúa Torre Que hasta lo último De la obra No se van a quitar Excepto las del fondo sur Una del fondo sur Que a lo mejor La quitan Por el izado De las terchas Retractiles Pero veremos A ver si caben O no caben Ya sabéis Que las grúas torres Son muy 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 importantes Y que hasta el final Yo creo que no van a quitar Hasta el final Vamos real Alguien tiene que decir En los comentarios Y hasta el final De la obra No se van a quitar Mirad lo que tenemos en pantalla Ahora lo veremos mejor Porque Nos tenemos que colocar De forma frontal Y es que han colocado Otro tramo Otra prolongación De las escaleras blancas De acceso Tanto del torreón sur Perdón Realmente si no lo estáis viendo No os puedo decir nada Pero seguís mis vídeos Por favor Si venís al tour No vayáis por esa zona Está la acera La acera Por favor No vayáis por ahí Eso es carretera Tío Bueno lo que decía Aquí tenemos Las láminas de grada Prefabricada Que van subiendo Ya sabéis Esa ampliación Esa grada Del lateral este Justo en el interior Que ahora veremos Mucho mejor Esta toma frontal Del nuevo edificio De la tripita De la barrigota Del nuevo edificio Aquí en Padre Damián Y lo que decíamos Ahí tenemos La nueva prolongación Vamos a hacer Un poquito de zoom Para que se vea Mucho mejor Aunque bueno No estamos de forma frontal Al 100% Pero bueno Vamos a colocarnos Ahí vemos ya Como sigue sujeto Por una de las LR Del mismísimo Aguilar Ahora sí que sí Ahora sí que sí Se puede ver Tanto desde este modo Gran angular Todas las escaleras Que tenemos Totalmente instaladas ya Esas escaleras Que nos llevan al cielo Totalmente blancas Como nuestros corazones Madridistas Aquí lo tenemos Esa nueva prolongación Que tenemos En la parte superior Prácticamente pegando Al cuarto anfiteatro Esa última prolongación Que aún sigue sujeta A lo que decíamos Por las slingas El gancho El gancho De la LR de Aguilar Y que poco a poco Parece que va avanzando Va cogiendo más forma Y va ganando la carrera A los otros tramos de escaleras En la parte norte Ahí lo tenemos Novedad en el día de hoy 22 de agosto de 2022 Esta es una de ellas Apuntarlo Apuntarlo en el Cuaderno de bitácoras Vale, 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 vale Abandonamos poco a poco Padre Damián Pero sin antes Hablar y decir De que ayer estuvimos En esta mítica Rotonda de Sagrados Corazones Viendo la llegada De los tepes del césped Los primeros tepes del césped De la nueva temporada De la New Season De la nueva temporada 2022-2023 Aquí del Santiago Bernabéu Del Real Madrid Del campeón De la Champions League El campeón También vigente De la Liga Española Y vimos como llegaban Los camiones Hicieron un hueco En la parte Donde vamos a ir ahora mismito Hicieron un hueco Ahí para que pudiera pasar El camión No pasó por aquí No sabemos por qué Al ser tan grande A lo mejor el camión Pues tuvieron que hacer Un hueco por esa parte de ahí Pero esta noche Habrá otra misma maniobra Llegarán por la parte De Concha Espina Bajará Concha Espina Como el autobús Del Real Madrid Bajará por aquí Y entrará por este lado Aquí ¿Veis esta valla más blanca Que las otras? Pues por aquí Accede por ahí Y bomba Accede hacia el garaje Aquí estamos Ahora dos corazones Venga Un poquito más Un poquito más Un poquito más Que llegamos aquí Al final ya De la vuelta exterior Vamos a ver otra frontal Imagen frontal De la nueva adquisición En el día de hoy Aquí en Padre Damián Donde tenemos Esta maravillosa pieza blanca Para dar acceso En un futuro Desde el nuevo edificio Hasta el Torreón Y mirad Cómo va quedando De bonito Nuestro Estadio Santiago Bernabéu Amigos Amigas Y bueno Ahora tenemos Un camión de la chatarra En este lado de aquí Pero ahí al fondo Tenemos Lo que vimos el otro día Tenemos Los dos cordones Totalmente Unidos Así que no lo podremos sacar Porque obviamente Nos impide la visión El camión Así que mañana Intentaremos sacarlo Lo siento mucho Espero que no me deis Dislike Y que cuando no esté El camión Podamos Podamos grabarlo Perdón Aquí tenemos otra imagen Guau Cómo me da el sol En la cara Me está fastidiando Toda esta parte De la esquina De la Torre A Donde también tenemos Novedades Ahora os lo voy a mostrar Ahora os lo voy a enseñar Pero estaba haciendo Tiempo Para que se Pusiera en verde Muy bien Ahí tenemos A gente La parte De los dos anillos Inferiores De la Torre A Parece que están probando La nueva instalación De las barandillas Que pedazo de cracks Yo también quiero probarlas A ver si van bien Pero mientras tanto Venga Venga Un poquito más Llegamos Aquí a Concha Espina Última parada Antes de entrar al interior No te vayas Quédate Y que vas a ver Las mejores imágenes Del nuevo césped Que se ha instalado En el día de hoy Es seguro Que ya la has visto Pero aún así No te la ha ofrecido JR Así que Es que Qué mejor que JR Para ver las imágenes Del interior Por favor De verdad Esquina de Torre A Venga Aquí tenemos La parte de la tripota Donde tenemos La nueva adquisición Y ahora Madre mía Que no puedo decir nada Porque hay muchos camiones Venga Ahora sí De forma perfil De un perfil Un poco extraño Desde el lateral Aquí vemos Cómo tenemos La nueva Los nuevos tramos De escaleras Donde aún tenemos A trabajadores ¿Ves? Esto no lo había visto Desde otro lado Ahí tenemos todavía A los trabajadores Trabajando a estas horas De la tarde Esos pedazo de cracks Que están soldando Esa mega pieza Que acaba de aterrizar Así por sorpresa En la parte superior De la barrigota Aquí en Padre Damián Venga Vamos un poquito más Hacia adelante Porque tenemos Dos sorpresas Os las voy a mostrar Ahora mismo Una de ellas Ahí tenemos una Al lado de la puerta 38 Donde tenemos Unos nuevos Soportes inferiores Para Los soportes verticales De la piel envolvente En Santiago Bernabéu Aquí en la esquina De la Torre A Miramos hacia arriba Y vemos Toda la parte Del futuro Skybar Donde también veíamos Cómo instalaban chapa De momento Parece que está Un poco pausado Un poco Parado Toda esa instalación De chapa Porque aún así Se tiene Que perfilar Todo bien Ahí veis que Algunas sobresalen No tiene que sobresalir Porque los pájaros Se pueden cortar Pasan por ahí Se cortan Y se harían mucho daño Luego denuncian A Santiago Bernabéu Denuncian al Real Madrid ¿Y qué? ¿Y ahora qué? No, no Hay que hacerlo todo bien Tiene que quedar Todo perfectamente perfilado Para hacer tanto El techo Y el suelo Del futuro Skybar Aquí lo tenemos Otra toma Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Entramos oficialmente A ver que el coche Quiere pasar para acá Y ya no me puedo Quedar en medio Pasamos oficialmente A Concha Espina Última parada Antes de entrar al interior Ahí tenemos A los pedazos de cracks Que ahora veremos En el interior Autobús Y veremos a ver Cómo ha quedado El césped Luego lo mostraremos Ahora lo mostramos Pero Primero Y muy importante Primero Y muy Importante Es que veáis Que hoy han instalado Lamas En la parte De la fachada sur Aquí en Concha Espina Ahí está Qué precioso Tío Esto con una banda sonora Así de fondo Quedaría Hiper mega chulo Además Que se ven Cómo se mueven Las lonas Blancas Que tenemos ahí De protección De las lamas Y quedaría Muy bien Ahí el sonido Con el movimiento De las lamas Pero Vamos al lío JR Dejate de sentimentalismos Y vamos a ver Lo que han puesto Nuevo en el día de hoy Y es que Toda esta parte De aquí Bumba 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 Toda esta parte De aquí Lo han colocado En el día de hoy ¿Por qué se quedan colocados? Porque lo he visto Y ya está No hay discusión posible De todas formas Ya sabéis Que a las lamas instaladas Les han ido quitando Las pegatinas Y una vez que han quitado Las pegatinas Han colocado Esa lona blanca Que tenemos en pantalla Y así ha quedado 22 de agosto Madrid City Tour ¿Quién se quiere montar? Ahora sí que sí Madrid City Tour Madrid City Tour 22 de agosto de 2022 Estoy todo loco 22 de agosto de 2022 Aquí estamos un día más Y madre mía Bendito De poder grabar todos los días Esta maravillosa obra Esta remodelación De Santiago Bernabéu Así que Vámonos para adentro ¿Qué os parece? Vámonos para adentro Y vamos a ver Las imágenes Del interior A ver qué novedades tenemos Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y me ve que terminar de reír Pero, 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 pero Qué tal Muy buenas Y bienvenidos al interior Hoy estamos Aquí ya estamos hoy 22 de agosto de 2022 Hemos dado la vuelta por el exterior Hemos entrado aquí al interior Hemos visto muchas novedades Sobre todo lo que tenemos ahí De color verde Tenemos en la parte De la grada oeste Así que vamos con el interior Venga, quedaros Déjame un like Bueno, pues como vemos en pantalla Aún no se ha producido Ese pedazo de beso En la parte de la viga corona Ahí vemos Toda la parte de los andamios En la parte superior del anfiteatro En este caso el lateral este Donde ahí vemos que falta todavía Un cordón Para que se produzca El beso definitivo Aquí de la viga corona Aún así Faltan todavía muchas tubulares Ahí vemos las Conexiones pertinentes Para las tubulares Que van a ir en toda esa zona De la viga corona En padre Damián Ya sabéis Todas esas piramides Que van a ir totalmente Inclinadas Vamos a seguir Porque si no Ahí tenemos toda la parte De la tribuna Toda parte de la tribuna Aquí en el lateral este Donde siguen a flor de piel Ya sabéis que los vestuarios Van a ser totalmente provisionales Y no van a ser los definitivos De forma provisional Debido a que no vamos a llegar a tiempo A construir los vestuarios totalmente fijos ya Vitalicios Pues Han planeado un proyecto paralelo Que es este proyecto de los vestuarios provisionales Y que de momento Allá te lo vemos así Toda esta parte de tribuna Toda esta parte donde Están los palcos de honor Ahí al fondo A ver Ahí Y mirad como está todo Totalmente Lleno de polvo Totalmente levantado Totalmente abierto Madre mía Apenas Menos de 15 días Para que vuelva el fútbol aquí Y mirad como está todavía Todo Pero aún así Que pedazo de cracks Porque es que no paran de trabajar Es que no paran de trabajar No miran el móvil No hacen nada independiente A su trabajo Nada, nada, nada Simplemente se dedican A trabajar estos pedazos de cracks Porque son unos pedazos de cracks Así lo digo Aquí tenemos toda la parte De la grada abatible Donde hemos visto En el día de hoy Como penetraban Gracias a este sitio A esta apertura Los tepes del césped Gracias a esta mini plataforma Que han construido de forma temporal En la parte de las plataformas Entre las bandejas y la grada Pues gracias a ello Han podido transportar Los tepes Hacia la parte más cercana De la grada oeste Ahí al fondo Donde vemos que ya prácticamente Dos bandejas Han sido cubiertas Con el césped Del Santiago Bernabéu Ya sabéis que Una vez que esté operativo El sistema del hipogeo El sistema del césped retráctil Las bandejas guardarán el césped Con el césped natural Con el césped híbrido Que esté instalado Y el que se quedará En la parte del terreno de juego Una vez que las bandejas Estén metidas En el hipogeo Será césped Totalmente artificial Antes de irnos de esta grada Que se me olvida decirlo Vemos como trabajar En la parte del futuro skybar En la esquina de la torre Y vemos como cada día Es más opaca Van colocando más chapa Para colocar los suelos Y los techos Ahí vemos como prácticamente Ya en muchas de las zonas Donde se tiene que incorporar Ya prácticamente Han colocado toda la chapa necesaria Aunque quedan algunas Aberturas por ahí Por ejemplo En este lado de aquí En esta esquina Pero por lo general Vemos todo bastante opaco A día de hoy Así que va muy bien Va muy avanzado Obviamente para esta temporada No va a estar disponible No va a estar disponible Porque sé que alguno Me lo va a preguntar El curioso caso del tepe Del césped Que está ahí En la parte de la grada este Este es el curioso caso ¿Por qué está ese tepe ahí? ¿Qué pasa? ¿Que es el patito feo De los tepes? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué están todos ahí? ¿Por qué han puesto ese ahí? Vaya tela Bueno, vamos a hacer un barrido Desde el norte al sur Esa nueva instalación Del césped Esos tepes que han ido formando Para hacer lo que estamos viendo Ahora mismo en pantalla Toda la parte de la grada oeste Perdón Toda la parte de la zona oeste Que tenemos ahora mismo Ya han sido instaladas Esas dos bandejas Más cercanas a esa grada Y que vemos que Prácticamente en el perímetro Tenemos unas piezas amarillas Y que todo indica Que puede que sean tablas Para que puedan los operarios Trabajar por la zona Y no deteriorar La El suelo En este caso Pues bueno Puede ser el césped O hasta incluso La arena Pero ahí tenemos Parece que el verde Es muy verde Parece que está muy asentado Está muy bien Doy el visto bueno Así que Todo que hay José Luis Con el césped Está muy bonito Está muy bonito Así que Todo ha ido Como la seda Como se diría aquí en España No sé si se dice en otro país también Pero ha quedado muy bien Y el curioso caso también Aparte del tepe del césped Tenemos esta parte Esta esquina De la grada oeste Ya tenemos La Tenemos ahí esa parte Donde todavía nos han colocado Asientos El curioso caso De la grada oeste Donde ahí vemos Decíamos en el directo Gracias a mariquitos Decía que faltaba Una lámina de grada prefabricada Y es por eso que a lo mejor No terminan de colocar Todos los asientos Pero Pero es raro Ya llevamos unos cuantos días Viendo todos los asientos De esa grada baja Del lateral oeste Con esas letras Del Real Madrid Club de fútbol Del mejor equipo Del mundo De la galaxia Y de la vía láctea Totalmente ya puesto Ahí en la parte baja De la grada oeste Ya en la parte de Castellana Madre mía Que bonito Hay que ver como está la gente Con JR Y ahí tenemos al fondo También el curioso caso Del quesito Donde hemos visto Como la semana pasada En esas paredes Veíamos como El cazo arañaba Arañaban directamente Las paredes Y vemos como asoman Esas estructuras internas Esos pilares Que soportan La grada Y ahí vemos como Se ven ya Al aire libre Ya vamos viendo Unos cuantos días Movimiento En esa zona Pero También vimos también Una micropilotadora Pero no se ve ya de nuevo Han colocado Estas vallas blancas Y ya todo se ve Y ya todo se ve Mucho peor Esperemos a ver Si en estos días Vemos bastantes Avances Toda la parte Del primer anfiteatro Donde ya ha sido Colocada Toda la parte De los pasillos Todos los asientos En los antiguos pasillos Pues también Vamos Hacer un zoom Para que lo veáis Donde todavía A día de hoy Mirad que todavía Siguen trabajando En la zona Parece que siguen Rematando todas las zonas Donde se han Hormigonado Y toda esa parte De la última fila Donde ya sabéis Que se ha perdido Una fila Con el tema De los palcos Sobre todo En esa zona De ahí Que hemos visto Como se ha perdido Una fila Ahí también Y veremos A ver Cuando Instalan Los Pasamanos Ahí vemos También Esta zona Donde veíamos Una calva Una calva Que también Se puede Denominar Hueco Una especie De té Donde vemos Que hoy en día Parece que han reforzado Parece que esa zona Ya ha estado Dañada Y han reforzado Todo eso No sé por qué Me da Pero parece que Lo han reforzado Y han tenido que Volver A hormigonar Ya sabéis Que para que Fraguen Este tipo De estructuras Tienen que ser Mínimo Unos 20 días Más o menos Seguimos Hacia La torre B De JR Seguimos Seguimos Viendo Los puntales Todavía No nos han quitado En la parte De los antiguos Falcos Para que os hagáis Una idea De todo lo que hemos visto Ahí vemos Como Todos los puntales Siguen todavía Aguantando No nos han quitado No, no, no Tenemos también El curioso caso Hoy el día Se trata Del curioso caso De algo Y es que en este caso Mirad lo que tenemos aquí En este hueco Donde incrustan Penetran Toda la maquinaria Todas las piezas Al hipofeo Y mirad como tenemos Parece que Una estructura Ferrayista En este caso Ferraya Un cuerpo metálico Para hormigonar En toda esa parte De ahí Novedad en el día de hoy Que han dicho En el directo Muchas gracias A esa persona Desde aquí Te dedico un like Y lo ha dicho En el directo de hoy Muchas gracias De verdad No me había fijado Y ahí tenemos Detrás de la cruda de Aguilar Lo que estábamos diciendo Toda la parte de tribuna Que es donde irá Toda la grada animación In the night In the morning Donde vemos todavía Que siguen trabajando En la instalación De electricidad De canalizaciones Y demás Toda la parte interna De tribuna Aquí donde la grada animación Que me imagino Que este año También la pondrán En este lado Otro zoom A la parte superior Del cuarto anfiteatro Donde hemos visto Mucho movimiento Esta semana pasada Ahí hemos visto Como han quitado asientos Hay esos huecos Para los futuros Los futuros accesos Desde la grada Al bar Y ahí vemos Como colocan Los embellecedores En la parte superior Donde han colocado Ese techo También vemos Las escaleras Esas nuevas Adquisiciones Esos nuevos fichajes Como suamení Como Rüdiger Aquí tenemos Las nuevas piezas Que han puesto En la parte superior Del cuarto anfiteatro Amigos Claro que si Ese like Ese like Como mola Como mola Se merece Una ola Tenemos Seguimos avanzando Hacia la esquina De la torre C Ahí vemos Al fondo Como se ve El telescópico De una grúa Las grúas Que van colocando Las conexiones En la esquina De la torre C Por parte ya de Castellana En los soportes verticales De momento Videomarcadores No han traído nada Ya sabéis Ahí está la plataforma Y al fondo En la esquina Donde se acopiaban Los restos Esas piezas De los videomarcadores Y donde vemos Hoy en día Que tampoco han traído Nada más Así que veremos A ver Qué pasa En el primer partido Que estará listo Que no estará listo A lo que me refiero Con el primer anillo LED Como dijo Nuevo Bernabéu Veremos a ver Me mojo O no me mojo Y esta noche Incluso mañana también Yo creo que quedarán Dos noches Para que vuelvan a traer Los tepes del césped Y otra noche mágica Aquí en Santiago Bernabéu Para seguir Colocando Más terreno de juego Más césped Al terreno de juego Mañana me imagino Mañana Estará más o menos Por la mitad Y yo creo que ya ha pasado Completaremos Todo el terreno de juego Completaremos Todo el terreno de juego Del césped Ahí tenemos Todas las lonas Del fondo sur Donde este año También volveremos A tener lona Está en esta parte De la portería Del fondo sur Y ahí tenemos A los pedazos de cracks Al lado De los estabilizadores De la grúa Que reparte material Y leñes A toda esta parte A ver que está entrando Un camioncillo Ojo Ojo Está entrando Un camioncillo Que lleva Que lleva No lleva nada Oye Vámonos con las cubiertas Porque tenemos que decir Unas cosillas Gracias a Lloroncito Lo hemos dicho En el directo Mirad Que diferencia Veis en esta parte De aquí Y en esta parte De aquí Vamos a hacer Un poquito de zoom Ahí está Ahí ya se ve bien Se puede apreciar Perfectamente Mirad Esta es la esquina De la torre D D de decimocuarta Vemos la parte De la cubierta Donde Se ve totalmente Transparente Tenemos Se aprecia La primera capa Y donde se ve Que todavía no han puesto Esa segunda Ese aislante Esa lana de roca Y ahora vamos a girar Lentamente Y un poquito más suave Y un poquito más suave Y un poquito más suave Hacia la esquina De la torre C C de campeones C de JR Y vemos Como se completa Esa lana de roca Se ve más opaca Todavía Vamos Vamos ya Se ve toda Esa esquina Ya totalmente tapada De lana de roca Ese aislante Que esa es la segunda capa Ya sabéis que Las cubiertas Tienen tres capas La primera No sé qué material es La segunda Lana de roca Aislante Y la tercera Las mismas Lamas Y las novedades Que tenemos en el día de hoy Por eso veíamos tantas lamas Perdón Tantas Tanta lana de roca Tanto aislante En la esquina de la torre C ¿Por qué? Y porrique Como diría Mourinho Porque lo están subiendo A esa parte No van a colocar la lana de roca En Padre Damián Si lo van a subir aquí Es que no es lícito No, no, no No es lícito Así que van bien ¿No? Van bien Van bien Van bien Bien ¿Os acordáis de las piezas negras Que vimos de forma vertical? En la parte donde está El césped Entre el césped y la grada Que estaban colocadas ahí Como, yo que sé Como pilares negros Pues ahora ya están Totalmente tumbados Y son los soportes Para Las nuevas plataformas Estas En este caso aquí Bueno, están las plataformas Que justo debajo está el hueco Luego han puesto Esa forma Esa estructura metálica Para salvar el hueco Y luego han colocado La tabla que tenemos en pantalla Pues allí Como no hay hueco Han colocado esos soportes Y luego encima Han colocado esta pieza Estas piezas de aquí Estos Tablones Así que Para que veáis Para que veáis Como va el temita Uno ya cuando tiene Más de 20.000 suscriptores Ya hace los vídeos Mucho mejor Con mucha más tranquilidad Y sobre todo Con todo el apoyo Que me estéis dando Es que es increíble Es que por la noche No puedo dormir Del apoyo que me estáis dando Uy va que se me cae el móvil Así que Bueno voy a acabar ya El vídeo de hoy Poquito Y avanzado Hemos visto muchas novedades En el día de hoy En el exterior Interior Así que si te ha gustado Déjame un like Venga déjame un like Por favor eh Que te estoy viendo Y no me estás Normalmente no me dejas un like Pero Hoy tienes que hacerlo Porfa Déjame un like Suscríbete al canal Para seguir los avances Del Real Madrid El Real Madrid femenino De las obras Y mucho más Mucho más Nos vemos mañana En otro día Trepidante Con más instalación De césped Más instalación De tepes Aquí en el terreno Del Santiago Bernabéu Futuro Don Estadio Don Florentino Pérez Chao chao Y ahora Madrid Sinister No Si Se Empez Quis That